A ver si me dejan la pipole. Vamos a hacer un... Vamos a hacer... Vamos a hacerlo así. Lo malo aquí, que no me deja... No me deja construirlo. Que no me deja construirlo. Estoy infierna, que estoy... ¡Ah! Cabrones. Infierna. ¿Por qué del porno? Por si acaso colabas, joder. Yo también intentaba. Me he encontrado como que 30 tíos. O sea... Pegando estiros entre ellos. Hay gente más violenta. No sé. No, pero donde estoy yo, que este... Bueno, está al lado mío, Berencari. En U4 hay un montonazo de frentes. Joder. Sí, si tú nunca me quieres controlar, ¿no? Eso es lo que me mata a mí. Va, pero necesito metal, ¿eh? Ahora. No. 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 Ok. Hostia, sí, espérate. Ah no, cuerda sí, cuerda había de sobra, por ahí sí. ¿Dónde? No sé, pero igual la tengo yo... Aquí, en la semi. Vale, se ve. Yo necesito que meta alpabalas. ¿Tiene madera? No sé, creo que la tiene todo el chucho. A ver. Si no, en los hornos puede que haya algo. ¿Cuántas hago? Me da pa' dos. Ya va, ya tengo. Tengo picos hachos aquí para parar un 3. ¿Dónde coño...? Llevo siete escaleras de mano. No, mierda. Sem. Sem. Hay un gilipollas aquí. Típico de raz. ¿Pronas? No, sí. ¿Cuántas? Y 61 ahí. Ah, perfecto. Voy a hacer unos trajes de raz. Para que del pego le quedamos más equipados. ¿Para que del pego, por qué? Sí, claro. No hay nada. Hay que separar. Están aquí pegándose del virus, pero cosa mal. Esto, esto. Venga, te mando otra vez. Ok. Bueno, ahora me hago home aquí y vuelvo ya. No, no, tranqui. Espera que te... Se me anda ahí. Estoy aquí quitando mi mierda, tío. Venga, estoy dando otra vez. Joder, qué tío de casca. Farta metal. Si vas ya, sí. Estás pegando el tío con alguien. No. Venga, ven disparando. El. Vale. Que miren ahí a la ventana, gente. Vamos a poner todas las que podamos. Vamos. Vale. 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 una y tenemos cinco a la partición más o menos y el otro estará aquí dirá hay tres pavos hay dos tan así que hay que hacer nada se ha matado a los dos del tema berengad yo voy a casa y ahora vengo no se ha lanzado algo empezamos bien y son los mismos creo porque iban con cohetes el tío la espalda madre mía empezamos bien mucho mucho puertas ahí empezamos bien es un pavo nada más we are knackets boy we are knackets we started now boy joder a por si tal es esto si quieren uno muerto mata al otro mata al otro ahí abajo ahí abajo saltas o salto yo oa casi lo mato casi lo mato lo ha matado pero la buena 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 píale de todo por tontos por tontos a la cascar pollas chavales piárselo todo y vámonos para reparar esto vamos a poner aquí una de esta de paja y una escalera aquí vale y ahora sí que la trampa estaría vale oh he visto un pavo eh vale vale está un pavo a mi derecha a ver en lo veo lo veo vale va va a venir eh tú sigue ahí dándole al cofre eh al cofre al cofre no lo ve me voy agachadito eh si si está disparando no sé qué da vale si vea como que va está está disparando al techo epa puede ser Vamos, bonito Sube ¿Lo ves? Vale, vale, vale Se está acercando el gacho a la escalera Vale, vale, vale Va a morir, va a morir Sube Está debajo de la escalera, digamos, grande Debajo de la escalera, del cimiento, está Sí No, no, no Está ahí escondido, está ahí escondido Tú tranquilo, ya se cansará Sí, sí, sí Ahí sigue, está ahí campeando para arriba En la escalera de mano Con una valla está campeando Tú, tranqui, que suba, te giras con el alt Sí, algo Ahí sube, bueno Con un saltito No, 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 no subí Con un saltito No está pensando Ahí va, ahí va, ahí va Me quedan tres balas Tranqui, tranqui Está justo arriba Vale, vale Con un salto y no llegó Vale, vale Segundo intento Sigue, sigue Segundo intento Sube, hasta asomao Mirándolo el tema Cómo va Baja un poquito Coño Cómo va el tío Quiere subir ya de una puta Ahí va Ahí va Ahí lo veo Oh, ha muerto, ha muerto, ha muerto Ahí hay otro pavo, ¿eh? Hay otro pavo Otros, otros pavos Hay más pavos Hola Sí, sí Estos más cargados De verdad Le he dado una mocha a uno Le he dado un toque a otro ¿Te salgo? Necesito Sí, que salgas ¿Hace dónde estás? Según sal Nada más sales Uno detrás tuya ¿Qué cojones? Tú ves por abajo, Juanjo Vale, estoy cogiendo a barcos Tienes uno Mira, a ver, te digo Está uno Nada más sales de esta casa A la derecha A la izquierda Nada más sales No, sí Buah Ha vendado Creo que hay uno bajo la escalera, sí ¿Dónde? Está por donde la escalera del cimiento Ah, está 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 en la En la casa de Beren, ¿eh? Vale, vale Veo, lo veo Dos headshots Y uno lo ha matado Y el otro me ha matado Y viene para la puerta Viene para la puerta ¿No estoy yo? ¿Qué herramienta? Está en la puerta Y otro en la casa ¿Es la mía? Sí Uno abajo Y otro en la puerta En frente Sí, esto Justo abajo Sí, pero estoy cogiendo Mi equipo Sí, lo estoy escuchando No sé si salí Te mató con mucho equipo, ¿verdad? No Con el semi Con el semi y el traje ¿Pusiste la ventana arriba, chico? No, no, no Si quiere entrar Ah, lo malo que no puede, claro Espérate Que le doy para que pueda subir Tengo madera aquí Tengo madera, ropa Tengo que ir por madera Vale Vale Está campeando en mi puerta Corvo Espérate, voy a sumar No lo veo Se han ido ya, ¿eh? Vale Ahora pueden subir Vale Ahora pueden subir, ¿eh? Tengo que saltar ahora Tengo que quitar las pruebas aquí Nada, han quitado el equipo de Belengar y el lado Tienen que estar abiertas ¡Oh! Me ha matado dentro Pero lo has puesto, ¿no? Lo has puesto Vale, vale, vale Déjalo, déjalo Déjalo Voy, voy Va a levantar Vale, vale Va a subir, ¿eh? Va a subir, ¿eh? Llevo el semi dentro, ¿eh? ¡Está ahí, está ahí, está ahí, está ahí! No, no, no Ha muerto, ha muerto, ¿eh? Vale Ha muerto Vale Ha muerto Vale Tenéis Ir con home rápido A lootear todo Vale, veo dos Vale, vienen, ¿eh? Vale No abran las puertas, o entra, o ven ya, ven ya, ven ya Ven ya que vienen, ¿eh? Están aquí ya, están aquí ya, ¿eh? Sí, sí, sí Vale, vale, vale Atento, ¿eh, Juanjo? ¿No ven? ¿A ti? Sí, sí, ahora lo verás Tranquilo que ahora lo verás A veces se me atasca la puta pistola, ¿eh? ¿Están ahí? No, no veo a nadie Ahora, ahora se acercan, que está ahí tú Contraje rat Vale, vale Berengario, atento Que vamos a salir con la chenopeta A matar al otro, ¿eh? Vale Está subiendo la escalera Hasta arriba, ya Vale, ha muerto uno, ¿eh? A por el otro, Beren Ven, 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 ven Ayúdanos Ayúdanos, Juanjo Muerto Muerto Buah, bando cargado, loco Venga, pillad cosas, rápido Madre mía, que me ha dictado la cara Tiene que tenía arco Vale, vamos a entrar para adentro ¿Has pillado a este? Sí Venga, venga, entra, entra A ver, entra, entra con todo Vale, vale, tranqui, tranqui Tranqui, tranqui Está el loot a salvo Vamos aquí todo, Berengario Vamos arriba Chapamos Relax, boys No, porque es que no está puesto Por eso Estoy yendo rápido para Para que no lo vea Aunque ya lo habrá visto Vale, está puesto ya Ah, pues nos han dado una semi, ¿eh? Uh, boy Y me han quitado la mía Vale, pues mira, una por otra Buah, me ha tirado Me ha tirado, me ha tirado, Berengar Me ha tirado, ¿eh? Pero no está adentro Hay uno, hay uno aquí, hay uno aquí Ha muerto Vale, vale Venga, chavales Vamos, chavales Vale Vamos, que queda otro abajo, ¿eh? Venga, aparece, coño, puto cuerpo Ah, mierda Joder ¿Qué pasa, coño? Berengar Sí, sí, estoy aquí Pero no lo ve Estoy yendo mejor Porque cada vez que soco Vale, yo creo que Buah, pero como me revienta ¿Desde dónde y cómo? ¿Cómo estás con timer? No, no, a mí no me ha dado Es un caso de la pared Para revistar La ventana Estaba, papilante Vale, está por si quiere entrar Que entre Estar preparado ya Para que entre Si quiere La semi la tengo yo Está mirando A ver si puede... No lo veo. Estoy arriba. Si puede abrir puerta. ¿Abajo? No sé dónde está. Arriba. Arriba esto. No lo veo, eh. Acero el cepo, a ver si esto... No lo veo, eh. Para mí que se ha pirado, eh. Espérate que bajo yo, que hago el cepo. Que llevo lo que me he encontrado. Esperen, toma. Toma, toma. Sí, se ha pirado, eh. Vale, vale. Pues para el sitio, quita tu cuerpo que se ve mucho. ¡Ah! Coño, me ha matado una afuera. Un neumático. Vale, dale, Beren. Y deja. Deja pasar. Es que se ha llevado la pistola de este. Sí, 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 sí. Lleva cuatro balas solo, eh. Muerto. Muerto, vale. ¡Guau! ¡Guau! Vale, escopeta doble. Pa' casa. Hay alguien en la nieve. Seguimos. Va, 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 va. Va para allá uno. Vale, vale, vale. Doble, prepara la doble por si... Está justo debajo de la puerta. Vale, vale, vale. Sube, sube. Arriba, ya. Subió. Vale, coge el loot, Juanjo. Coge el loot. Coge el loot y matale al otro si hay. Vamos, vamos, vamos. Hay otro en su juego. Tú lutea, Beren. Tú lutea. Tú lutea. Tú lutea. Tú lutea. Tú lutea. Tú lutea para dentro. Sube al otro. Tú lutea para dentro casa, rápido. Venga, pate. Vente para dentro. Vamos, vamos. No sé de mí. Me encuentro o no. Ya la tiene, ya la tiene, ya está. Ya la tiene. Si llegas a levantarme... Hay uno fuera, ¿eh? Voy, voy, voy. No, soy yo, soy yo. Vale, vale. Al sitio, al sitio, chicos. Hostia, un pavo loco. Un pavo. He hecho como que no lo he visto, ¿eh? He hecho como que no lo he visto. ¡Ah, que viene, que viene! Que va, que va. Va por detrás de la galla. Vale, vale, que venga, que venga. Ha muerto, ¿no? ha puesto la escalera al otro lado ha puesto la escalera a la izquierda de la casa vale vale bien bien está viniendo está viniendo está viniendo está viniendo no ha muerto no ha muerto no ha muerto ahora sí mira mira ahí hay un pavo y se ha girado de repente sube 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 por tu padre hay que se pone nervioso eran dos eran dos ya sabéis le damos a uno y al otro bajamos o sea que muera uno así con la setopeta y al otro bajamos y sales tu juanjo prepárate no lo sé los he visto muy lejos recuerda quedarte con balas para la escopeta doble por si acaso han roto han roto eso vale vale pues si quieren subir que se lo ponga por abajo para con arco bien bien que suba voy a ponerle un techo 3 vale 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 valerick subimos Sal fuera y nosotros salimos, Beren, prepárate Sal para afuera, Juanjo, sal para afuera Vale, voy, voy, voy Yeah, thanks, boy, thanks Avísanos, avísanos Salimos a la vez Beren, 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 salimos Uno muerto Sal, sal, Beren, sal, 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 sal Sal, coño ¿Y el otro? Está aquí, está aquí Le he dado, le he dado, le he dado Está detrás de la casa Hola, los tres, los tres, ¿en serio, tío? Tío, ¿cómo son tan mancos, tío? Me cago en la puta Lo habíamos hecho bien, coño Eh, veo uno detrás tuya, Juanjo A ver si caes esos dos Mira, mira, un otro equipado, un otro equipado Ah, es el que va equipado siempre Vamos a por él Está aquí, la caja A mi izquierda, aquí Está ahí, está la izquierda, a ver No, no, no En la que no, detrás De lo de la luz Le he dado, le he dado a otra Muerto Matad al otro, matad al otro Vale, muerto, muerto Ayudadle, ayudadle, Jojo Ayudadle, Jojo Que no le doy Que no le voy a ver el gallo, matad al otro, tío Matad al otro, tío Vale, muerto Padre mía Ya va, o sea Hola, vámonos Ya lo tenemos todo de vuelta, chavales Pilla, 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 a ver, pilla Are you listening? Damn Uh Yeah Uh 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 Uh